Yo lo arranco contigo, por favor. ¿Hablo de Erick? Pero no, yo no quiero que Erick se sienta mal. Al contrario, le agradezco que se haya tomado la molestia de venir y explicármelo. Pero en ese momento... No sé, como que... Que un hombre te diga... ¿Y a ti qué? Elizabeth, ¿te puedes poner aquí un poquito seco? Yo estoy bien como estoy, como estoy. Pero lo que dices es que no te lo dije. No, yo sé, ahora lo comprendo. Claro, ahora lo comprendo, pero en ese instante como fue dicho, lo tomé diferente. Por eso es que... Por eso me duele más. Pero no, no quiero que él se sienta mal. No, no tiene nada que ver. Él me dio muchísimo con qué trabajar. Soy yo, yo tengo que tomar la responsabilidad de que... Y saber que... Que todo estoy aprendiendo. Va paso por paso, claro. No sé, como que lo presentía. Por eso estaba así. Por eso te digo, yo creo que... Porque lo presentía y eso que... Y eso que me enojó más contigo misma, porque... Si tú... Es tan cierto que si tú das esa energía, eso es lo que recibes, ¿entiendes? Y yo me trataba de decir, no, estoy bien, estoy bien. Lo tengo que hacer bien. Yo creo en mí misma, lo puedo hacer bien. Pero dentro de mí sentía una... Como una inseguridad. Y eso... Desafortunadamente, se mostró. Y por eso digo que no tiene nada que ver con Eric. Eric, después hablo contigo. Sí, hubo un comentario que le hice a Elizabeth, pero... No... Creo que no lo supe explicar bien. Me dijo que me pusiera colchones, pero él me dijo que por la escena, porque... Hubo una parte en la escena donde ellos tenían que clavar su mirada ahí en el seno. Y ella lo tomó un poquito más como personal y no como en el disfraz. La escena se trataba de eso y la vi disfrazada. Y dije, ¿por qué si estás disfrazada? No, que ya quedas un poquito más en eso. Si tengo que ver a los ojos y no sé qué. Como esta tal vez era... Pero le dije, sí, le dije... ¿Por qué te pones un poquito más? Entonces dije... No salió el comentario después. Como el otro día que no te salió. No me sale, no puedo hablar, no me sale. ¿Qué hago, amor a mí? Lo dije porque... Ella ya lo sabía. Ella que... O sea, de las personas que están aquí, ella me gusta. Se me hace que tiene... Se me hace de las más guapas. Y no le hace falta eso. No creo que sea algo que yo le diría. Sí, me dijo que... Que no lo... Tomara mal. Sabiendo yo que cómo se sentía por mí. Que yo le gustaba. Que le atraía. Y eso para mí fue realmente un halago. Vamos a poner la lluvia a series templo. Vamos a ponerlo... Vamos a colocarlo a crear una lluvia a equipar. Vamos a dejarlo. Vamos a poionar watchesели a ver..